Ya estamos de regreso y hoy les voy a preparar unos deliciosos scones de arándanos y uvas pasas que a ustedes les va a fascinar. No te lo puedes perder. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a agregar aquí 500 gramos de harina, 2 o 3 cucharadas de azúcar. Eso va a depender mucho de su gusto si lo quieren más dulce o un poquito simple. Así que puede servir para una receta dulce o salada. A continuación vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear, 120 gramos de mantequilla. Recuerden que para hacer esta receta tiene que estar la mantequilla fría. Es más o menos un similar a la masa quebrada. Y vamos a usar nuestras manitas. Recuerden que tiene que estar muy limpia. Vamos a unir la harina con la mantequilla. Vamos a hacer una especie de arenilla. Ya quedó como arenita. Así que ya lo tenemos. Vamos a hacer un volcancito. Ahí está. Un cráter, mejor dicho. Por aquí tenemos un huevo. Una cucharadita aproximadamente. Aquí. Para ponerlo en la parte superior de nuestros scones. Ahí creo que nada más. Nada más es para pintar. Y a continuación vamos a agregar 150 mililitros de leche. Mezclamos. Y ya que lo tenemos aquí listo, vamos a agregárselo a nuestra masa. Y vamos a ir revolviendo todos los ingredientes. Lo podemos hacer con las manos o con la ayuda de una cuchara. Pero yo prefiero hacerlo con la mano. Es más fácil. Tiene que quedar una masa un poco pastosa. Recuerden que esta es una receta que no tiene que elevar ni nada. Máximo tendríamos que dejarlo reposar unos 15 o 20 minutos nada más. Agregamos un poquitín de harina. Y vamos a colocar aquí nuestra masa. Y vean, yo por aquí tengo arándanos y uvas pasas. Estas uvas pasas ya las hidraté un poco. Aunque pueden utilizar solamente arándanos o uvas. Eso va a depender de ustedes. Así que vamos a tomar un limoncito y le vamos a agregar nada más un poquitín. Ahí. Y vean que chulada. Esto es facilísimo. Recuerden, esto no se tiene que amasar mucho. Nada más una vuelta solamente para unir los ingredientes. Ahora lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 20 minutos. Y es mucho, ¿eh? Unos minutos más tarde. Muy bien. Ya pasaron 20 minutos y... ¡Voilá! No creció. Esto no crece, ¿eh? No se asusten. Esto no crece para nada. Vamos a tirar un poquitín de harina. Ponemos nuestra masita aquí. Y vamos a extender nuestra masa. El grosor va a depender de ustedes. Aunque no hay una regla para los scones. Recuerden que también lo pueden hacer triangular, redondos, en forma de corazón. Háganlo como ustedes quieran. Es realmente muy, muy fácil. No se preocupen porque les quede parejo. Recuerden que en la imperfección está la belleza. Al menos en esta receta. Miren, aproximadamente le dejé un centímetro. Y yo pienso que está bien. Así que vamos a utilizar un cortador. Vamos a ponerle tantita harina. Para que no se nos pegue. Yo creo que no se nos va a pegar. A ver. Aquí. Ahí está. Ahora, despégate. Ahí está. Ay, qué chulada. Qué bonito. Vamos a colocarlo sobre una bandeja. Ya le puse papel encerado. Vamos a colocarlo aquí. Y recuerden que si no tienen este tipo de cortadores. No importa. Agarren una cuchara y literal midan con la cuchara. O si no, también pueden utilizar una cuchara para helados. Porque como les dije. Esta no es una masa perfecta. Así que no se preocupen por eso. Incluso hasta con un vaso pueden cortarlo. Ahí está. Este es el piloncito. Vamos a agregarle el huevo batido que reservamos. Ahí nada más poquito. Ahí vamos a pintar. Para que tengan un bronceado muy, muy padre. Como el de Luis Miguel. Recuerden. Ya nuestro horno está precalentado a 180 grados centígrados. Y lo vamos a dejar aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Tienen que ir checándole. Para finalizar espolvoreamos tantita azúcar. Eso es al gusto. Es opcional también. Pero se los recomiendo mucho. Vámonos a hornear. Más tarde, esa misma noche. Y como ven, nuestros scones están servidos. Así que no me queda otra cosa más que probar. Y vean esta chulada. Qué bonito está. Guau. Vean esta hermosura. Tantita mantequilla. Eso va a depender de su gusto. Pero recuerden que los scones con mantequilla y mermelada sabe delicioso. Miren cómo se derrite la mantequilla. Porque literal está caliente, caliente aquí. Aquí tengo mermelada de zarzamora. Aunque es al gusto. Podemos usar fresa, piña. Lo que ustedes más quieran. Guau. Aprovecho. Estoy realmente satisfecho con esta receta. Me ha fascinado la textura de estos scones. El sabor está perfecto. Está suave por dentro y crujiente por fuera. Sabroso. Espero que les haya encantado. Por favor, regálenme un me gusta. Compártanlo en sus redes sociales. Suscríbanse al canal y presionen a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta. Muy sabrosa. Bye, bye. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.